Son los recuerdos De algún día no se pueden ocultar Los más sinceros retratos de armonía Que se cruzan con la sal Y esos aromas frescos de la playa Que vienen y se van Y da... Y de repente ya no estás Como una ola desapareces tan tranquila Currucada en el loco mar Escapándonos con alguna medicina Que nos desnude la ansiedad Son esos roces de alguna dicha Que nos abrazan sin juzgar Y das y das y das, das y das y das, das y de repente ya no estás Palabras sobran que nos acaricien Y nos oigan susurrar La incertidumbre tiene calor Y siente frío Nos devuelve la libertad Las noches sueñan durante el día Y la mañana en la oscuridad La, la, la alegría La, 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 la algarabía La, la, la alegría de estar aquí La, 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 la algarabía La, la, la alegría de estar aquí Y das y de repente ya no estás La, 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 la algarabía La, 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 la algarabía La, la, la alegría de estar aquí La, la, la alegría La, 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 la algarabía La, 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 la alegría de estar aquí Y das y das y das, das y das y das y de repente ya no estás Un ojo ciego andando en bicicleta Nos devuelve un quizá Pensando fuerte justo afuera en el jardín Hasta que el sol salga a jugar No se veremos juntos a que el fastidio está que nos den ganas de cantar Tan bien como tú que siempre me acompaña Tan bien como tú al estar Tan bien como tú que siempre me acompaña Tan bien como tú al estar Y das Y de repente ya no estás ¡Gracias! ¡Gracias! 2 2 ¿Cómo está?